La policía alemana realiza un operativo en un centro comercial de Múnich, donde se reportó un tiroteo sin que se conozcan más detalles por el momento. Medios locales indicaron que el incidente habría ocasionado una persona muerta y otra más herida. Sin embargo, este dato no ha sido confirmado por parte de la policía de Múnich, capital de Baviera. Varias imágenes ya circulan por las redes sociales justo en el momento de los disparos. El operativo policial continúa en proceso. Notimex.